¿Cómo están? ¿Cómo están? Cada vez en chufe volví, por fin volví y pues perdón por no haber estado, perdón por no estar presente, perdón a todas, todas, todas las personas que compraron 10 segundos en específico, en serio, perdónenme con toda el alma, no les quería defraudar de esa manera, pero es que justo cuando empezaron a entrar muchísimas órdenes que me puse súper feliz por eso, de hecho, pues pasó algo inesperado en mi vida y pues les voy a contar un poquito rápido porque de esto no trata el video, yo sé que si ni siquiera estás entrando porque me conoces y solo fue por la noticia, perdón, vea la noticia, vea la noticia aquí abajo, siempre hay un güey que pone los minutos, entonces vea la noticia que quieres, pero es que el 18 de julio, pues mi papá falleció, entonces falleció no por coronavirus, pero sí se había contagiado primero, yo no estoy con él siempre, él se contagió en México, que es donde tenía su trabajo y pues lo internaron, estaba bien y por complicaciones más allá de esa enfermedad, pues falleció, entonces pues es un proceso difícil, más ahorita en estos tiempos de la pandemia, pues tienes que tener mucho cuidado, tuve que resguardarme dos semanas, por eso no pude grabar, literal no tenía contacto con nadie más que con mi mamá y Maura, que eran las que estaban en mi casa, tenía que acompañar a mi mamá, tenía que acompañar a todos, pues en mi familia, ya saben, los rosarios, etcétera, en fin, perdón por no estar presente para ustedes, perdón por no cumplir con este compromiso que es, pues, hacer los videos, sonará tonto porque es como, ah sí, está haciendo videitos, pero pues, yo sé que al final es trabajo, al final los que pagaron por los 10 segundos, pagaron por un servicio y no se los he dado perdón, ya se los voy a dar a partir de ahora, lo que les quiero decir es que estoy bien, o sea, no estoy triste, mi mamá y yo tomamos las cosas de una manera muy extraña, somos muy fuertes en esto, no quiere decir que no extraño a mi papá, obviamente lo extraño, obviamente me pongo triste, obviamente he llorado, pero no es todo el tiempo, la vida no es para sufrir, si fuera para eso, pues ya mejor me mato y lo acompaño, porque la vida sigue, tengo que estar presente para las personas que siguen aquí, para mí, y yo sé que ellas me cuidan también a mí, y mi papá era una persona súper feliz, súper alegre, que disfrutaba la vida, en fin, ya algún día les haré un video hablando sobre mi papá, porque ya me extendí mucho de esto, pero, te quiero mucho papá, te amé, te amé con todo mi corazón, y tú lo sabes, pero bueno, pasemos a las noticias del día de hoy La primera es que Netflix va a hacer un documental que se ve bastante bueno, la verdad a mí se me antoja muchísimo ver este documental, porque es algo fuera de lo normal, es algo que no estamos acostumbrados a ver tan bien hecho Yo sé que hay, pues, nosotros, los youtubers, que hacemos videos, que señor me escuché, pues, hacemos videos sobre videojuegos y tratamos de recopilar ciertas partes de la historia Pero, hay pocos documentales que se dan a la tarea de realmente juntar toda esa historia y hacer un buen resumen con, no sé, buenos gráficos, con buenas animaciones, con buen cast, entrevistando realmente a directivos, etc Entonces, este documental se va a llamar Highscore y va a estar disponible el 19 de agosto en Netflix, me parece que mundialmente, o sea, no es solamente Estados Unidos o algo así Así que velo, seguramente va a estar muy bueno El siguiente mensaje es de Alexander Arciniega y me dice Hola a todos, quisiera invitarte a ti y a todos ustedes a mi Twitch, si lo tuyo son los Badal Royale y las historias épicas, mi canal es para ti, apóyame a lograr el afiliado Por favor, vamos todos con Alexander Arciniega, está un poco difícil de decir tu nombre, pero está muy padre, me gustó mucho tu apellido, nunca lo había escuchado Vayan todos con él, es super pro, se rifa muchísimo, aquí está su link abajo, te va a llevar directo a su Twitch y queremos que llegue al afiliado Por favor, apóyémoslo, todos somos en Chupes y los vamos a ayudar Bueno, si a ti te gustan los Avengers, tengo una buena noticia para ti, porque el miembro que siempre es excluido y que le hacen mucha burla por esto que es Spider-Man Está confirmado para el nuevo juego de Avengers, pero, pero hay un gran pero de hecho Es solamente para las consolas de Playstation 4 y Playstation 5 Solamente para esas va a salir es exclusivo, pues Spider-Man es exclusivo de estas consolas Tiene bastante sentido, a veces nos hacen este tipo de cosas y nos arrebatan algo que amamos cuando no tenemos esas consolas Pero así es la vida, el dinero es dinero y ya sabes cómo funciona Pokémon va a ser algo que me haría muy feliz si fuera real y si fuera para todos Porque va a ser un parque de dimensiones de Pokémon y de diversiones, creo que dije como dimensiones porque ya sabes, soy estúpido Pero bueno, es un parque de diversiones de Pokémon y la verdad se ve bastante interesante, se ve bastante bonito Y si fuera real, ese es el primer juego que le pongo, es virtual, todo va a ser virtual y va a ser solamente por tiempo limitado Son actividades que puedes hacer, ni siquiera como en VR o algo así, solamente es una página, te metes y disfrutas Es algo así como Club Penguin, pero de Pokémon Entonces la verdad está bastante bonito y esperarías que con esto, como es virtual dirías Todos podemos ir, somos una comunidad increíble, pues no, porque este parque es exclusivo para Japón Si no vives en Japón no puedes entrar, seguramente con una VPN y haciendo un chingo de desmadres Puedas entrar y estar presente, pero pues no sé si valga la pena, hay que ver primero reviews y luego vemos si entramos Si quieren luego entramos en un stream La E3 se murió ahora sí, pues te tengo que decir que puede ser muy posible que la próxima E3 sea la última Quizás sea la mejor por eso, pero veo un poco posible eso Porque a las compañías les fue bastante bien sin su ayuda Para empezar con Sony, que desde el año pasado no estuvo en la E3 y le fue bien en su transmisión Pero en este año consiguió muchísimo y simbérrimos más viewers O sea, neta, tuvo un promedio de 1.51 millones de espectadores Mientras que cuando lo hacen por la E3, tiene un promedio muchísimo más bajo Y aparte, pues seguramente se gastan más porque tienen que contratar el venue y todo eso Entonces, pues eso sí está cañón Y incluso dirás, bueno, Sony no lo veían Pero tuvo pues muchísimo más Que el más alto de la última E3 que fue Microsoft Que tuvo .98 millones Así que sí tiene mucho sentido esto Que las compañías quizás ya no se regresen con la E3 Quizás una última vez por los viejos tiempos La última y nos vamos No lo sabremos hasta después Nuevo modo de juego en Valorant Que la verdad me atrae de vuelta Porque Valorant a mí me gustó mucho Pero al ser un juego tan de estrategia y tan de equipo Pues si no tienes a alguien con quien jugar Como yo, porque no tengo amigos Pues es difícil jugarlo Pero va a llegar a un modo que es Deathmatch de Free For All Y la verdad se ve bastante bien Es el primero a llegar a 30 eliminaciones entre 10 personas O sea, tienes que matar a muchísimos tú solito Pero se ve bastante entretenido esto Aparte de que es como la segunda temporada Por así decirlo, segunda fase, algo así le dicen Y tiene skins nuevas que se ven bastante padres Pero la verdad es que las skins por arma Es algo que no me gusta Es algo que no me gusta de los juegos No me gusta que tengas que comprar skins para un arma en específico Se me hace una mamada Pero bueno, van a traer skins con arma Y una nueva personaje que es como una hacker muy chingona Así que, pues sí, siguen comprando a Overwatch Están trayendo a Sombra al juego Y ya, no es cierto, no se tilteen Ninja le dijo muchas gracias a San Judas Tadeo Por haber matado Mixer Porque ya se quería salir Él ya quería así, out Porque dijo que era muy difícil conseguir audiencia En la plataforma de Microsoft de streaming Y que hiciera lo que hiciera Eventos que hiciera No sé, extendibles Campañas Lo que quisieras Lo que tú quisieras y mandaras No tenía más audiencia O sea, trataba de conseguir Y no conseguía más Y esto le estaba, pues, molestando bastante Porque él y su esposa ya no estaban de acuerdo con esto Y estaban pensando en salir de esta plataforma Afortunadamente, se cayó Mixer Y ahora Ninja es libre No sabemos a dónde se va a ir Lo que sí sabemos es que va a meterse al mundo del cine No sé qué tan bien le vaya Ojalá le vaya muy bien No le deseo el mal a nadie Y va a estar en una película de Brian Reynolds La verdad no sé cuál sea Porque no han dicho Está muy cagada esta noticia Porque es sobre Call of Duty Modern Warfare Y ya sabes que siempre que salgo de esto Es algo de una actualización Y te traen otros 20 GB De lo que ya tienes Que son como 300 GB Ya en buen plan son como 200 GB Pero de todos modos es mucho, mucho, mucho espacio Más para una consola Para la compu todavía tienes almacenamiento mejor Pero para una consola si no chingues Pero bueno Lo que está pasando Es que Modern Warfare va a traer una actualización Para la temporada 5 Va a ser el 5 de agosto Y ya puedes empezar a descargarla Si tienes Playstation Si no, no ni lo intentes Pero lo importante de esto Es que aparte de que va a pesar 30 GB más Bueno, lo cagado más bien Es que al menos en consolas Aún no han dicho nada de PC Pero al menos en consolas El juego al final va a pesar menos Aunque tú descargues 30 GB El juego va a pesar menos Esto pasa porque a veces Los archivos que descargas Reemplazan archivos que ya estaban en el juego Así que seguramente van a reemplazar unos Y otros se van a borrar automáticamente Porque seguro no serán necesarios Así que no te preocupes Son 30 GB extra Que van a hacer tu vida más feliz Puta madre Descargar Y ahora lo que más esperaban todos Y es que Microsoft está diciendo Que sí, siempre sí Le está interesando mucho el TikTok Que dijeron Oigan, esa red social yo no la conocía Es como de chavos Yo sí la quiero comprar Y lo que está pasando ahora Es que Donald Trump ya les dio permiso De comprarlo Y esto facilita muchísimo más las cosas Porque ahora solamente Tienen que llegar a un acuerdo Entre la compañía que hace TikTok Que es algo como Rhythm no sé qué madre A ver, esperenme un segundo Que se llama ByteDance Y ByteDance con Microsoft Tienen que llegar a un acuerdo Para que pues le compren Acciones suficientes Para que ellos sean como los veños Y ellos son los responsables De operar la aplicación O la empresa O como le quieras llamar A TikTok Dentro de Estados Unidos Y otros territorios de Europa De hecho Eso está bastante curioso Los territorios Son Estados Unidos Canadá Australia Y Nueva Zelanda Hasta ahora Si se suman más países Pues se sumarán Y pues dicen que van a tener Agreements con los usuarios Nuevos Así que vas a tener que aceptarlos Para que no te espíen Como te espiaba China Porque aunque China te espía Mínimo te lo estaba diciendo Pero Estados Unidos te espía Y hace que firmes algo Para que te pueda espiar Bajo tu consentimiento Entonces pues no se preocupen Los van a seguir espiando Yo sé que a ustedes No les importaba esto Tú solo querías ver Morritas bailando Memes Y morras muy chistosas Hay una tipa Que me da mucha risa En TikTok Es un video muy cagado Luego lo pongo en stream O algo Neta me da mucha risa El siguiente enchufado del día de hoy No sé si tenga TikTok Pero tiene un canal muy bueno Que es para ti Y se llama Dorian Él nos dice Hola Te quería invitar a ti Y a tus suscriptores a mi canal En él voy a estar subiendo Fortnite Five Nights at Freddy's VR Subnautica Superhot VR Y mucho más Así que ve Porque tiene un VR Es mejor que tú Porque tiene un VR Él se llama Dorian Gamer YouTube O YT Y pues aquí está su link Por favor apóyalo Ya sabes que somos enchufes Y si un día tú los compras Si un día tú me pides Si un día tú te los ganas Lo voy a hacer por ti Porque te amo Así que pues consíguelos Así que pues Sigue a Dorian Y sé feliz Pero bueno Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Perdón por alargarme Perdón por extenderme Con lo de mi papá Pero pues lo amaba Lo amaba muchísimo Y la verdad Si les quería dar una explicación Porque no está cool Que de nada Alguien desaparezca dos semanas Y ya valió verga Todo el mundo Pero los quiero muchísimo Espero que estén muy bien Voy a empezar a hacer streams Y a subir videos Como lo estaba haciendo Los quiero Nos vemos en el siguiente video Que va a ser Supongo que El jueves Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.